¡Hola, gente! ¡Ay, qué miedo! ¡Señor, que estoy presentando el video! ¡Ay, Karim, Karim! ¡Ven para acá! ¡Ay, Dios mío, siéntalo! ¡Ven para acá, Karim! ¡Quédate ahí, quieto! ¡Esto empezó a estresar! ¡No, no, no! ¡Hola, gente! ¿Cómo estamos? Yo soy Harold y aquí estoy con Sandra Cires Art. Este juego me encanta. Tienen que apoyarlo. Y estamos de nuevo con nuestro gimnasio. Tenemos a Karim. Vamos a abrir el gimnasio en el día 2. En el primer día pasaron muchas cosas. Si no has visto el video, tienes que verlo. Vamos a abrir. Abre las puertas. Bienvenidos a mi gimnasio. Karim, estás feliz. Te voy a soltar. Pa' quedar lo que tú quieras. A ver, ¿podemos comprar algo nuevo, si les sale? Yo creo que no. A ver cuántos miembros tenemos. Lista de miembros. Tenemos como por lo menos 10, ¿no? 9 miembros. Estamos flojos, ¿eh? Estamos bien. Llegó aquí, llegó aquí. Oye, estamos bien para hacer plena. Hola, buenas. ¿Cómo andamos? ¿Qué quieres? Membresía de qué. Estándar. Bien, perfecto, amigo. Bienvenido. Todo el mundo quiere estándar. Todo el mundo. A ver, ¿puedo comprar algo? Yo creo que lo tengo todo. Pero puedes poner cositas dobles. Por ejemplo, yo pondría otro mal. No, no quiero. Prefiero ahorrar dinero para sacar las mejoras. Porque mira, esta es nivel 3. Que yo pronto voy a hacer nivel 3. Mira qué bonita está. Ahora mira la que tengo yo. Mira. Es churriosa. Es como que la recogimos de la esquina de un basurero. Pero todo el mundo está usando el mismo mat. Pobrecito. No importa. Eso es lo que hay ahora, si te sale. Ahorramos dinero. Prefiero pintar o poner azulejo. ¡Guau! ¿Puedo poner piscina? Mira eso. Mira, máquinas pendedoras. Nivel 7. Oh, eso está bueno. Nivel 7, qué día. Y si damos una pinturita. Bueno, dale rojo y negro. A ver, rojo y negro. Voy a comprar rojo y negro. Te van a hacer falta muchas latones. Karim, ahí no me arañes el piso. ¿Qué haces? Karim, me está arañando el piso, Cirrusel. A ver, vamos a dar una pinturita de rojo. A ver cómo va, chicos. Ay, ¿qué es por cositas de estas? Te lo dije. Ay, ¿puedo pintar uno rojo o uno negro? ¿Tú crees? No, Cirrusel, esto va a parecer un circo. Muchachos, qué cara está la pintura. Te lo dije. Uno rojo y uno negro, yo creo que es muy feo. Fíjense, qué bonito, ¿eh? Ah, bueno, no es para una. Mira, todavía tienes pintura. Dale, pinta tu separe. ¿Pero de rojo completo? Y la otra de atrás negro y así. ¿Cuál de atrás? Esta de aquí, negro. Sí, exacto. Acuérdate que el logo de nosotros es rojo y negro. Sí, no sé si hacer un tramo negro ahora. No, ¿eh? Todo rojo. Yo diría una pared de cada color. Todo rojo, después todo negro y así. Ok, vamos a pintar esta de rojo. Bueno, esto lo podemos ir cambiando, ¿eh? Tampoco la pintura es cara. Claro, hijo. ¡Guau! Sí que te ha durado esa pintura, ¿eh? No sé cuánto durará completo, pero está bien. Muchachos, buenísimo. Mira a ver si te va por la pared del lado ya. Esto le da, brutal. Mira a ver si te va por la pared del lado ya. Espérate, espérate, espérate. ¡Eh! ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Estándar! ¡Bienvenido a nuestro gimnasio! Yo creo que la gente se paga el estándar nomás porque es que los equipos que tienes están buenos lucheros. Bueno, porque yo creo que es la membresía del medio, la más balanceada. Bien, amigo, bienvenido. Pinta la pared del lado acá, Jarolin, dale. Espérate, quería ver que también hay azulejos, ¿ve? Poco a poco, ¿eh? Pinta la pared del lado acá, rojo. Eso es lo que te digo. A ver, vamos a hacerle caso a Sandra. Señora, cuidado, cuidado que estamos pintando. ¡No me pinte el pelo, la mujer! ¡Aparte, señora, que estamos pintando! Pero esa mujer hace ejercicio en vestido. Yo no entiendo, ¿eh? Ya se fue, ¿eh? Mira, aquí me ensuciaron esto, bro. Sí, ahora hay que limpiar. Señora, estamos pintando aquí, cuidado. Está haciendo el dominado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estoy loca por quitar las tablas esas de ahí. Eso lo vamos a quitar ahora, el nivel 3 ya. ¡Ay, qué rico! Para ver qué es allí. Meterle negro me da miedo, ¿eh? Sinceramente. Pero se ve bien. Vamos a probar el negro aquí en la entrada. Claro, esa pared es negra. Señora, vamos a pintar aquí de negro. Cuidado con el palo, ¿eh? Vamos a pintar aquí de negro. ¡Uy, qué bonito! ¡Wow! El negro se ve bonito, chicos, ¿eh? Voy a pintar la puerta. El negro le da toque, ¿eh? Sí, no, negro y rojo está bello. Sí. ¡Wow! ¡Eh, amigo! ¿Cómo estamos? Bienvenido a nuestro gimnasio. ¡Ay, cómo hay gente entrando para el baño! ¡Clase baja! Puedes irte si quieres, ¿eh? No, chico, ¿qué es eso? Oye, una pila de gente para el baño y no tienes ninguna taza para hacer pepín. Vamos a limpiar esto. No, pero ellos van a cambiarse de ropa. Vamos a limpiar aquí, Karin. Mira esto cómo me lo dejaron. Pero la gente, ¿por qué es así, bro? Ordenar. A ver, ordenar. ¡Diva el 3! ¡Vamos! Nuevo artículo desbloqueado, nuevo equipo desbloqueado. Bien. Nuevo lugar. Ya podemos abrirlo de madera. Estoy loca, ¿por qué vas a abrir? Bien, 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 bien. Ok, esto déjame arreglarlo también. Preparar. Cojo las pinzas. Tinkitín. Los hierritos están malos, pero bueno. Sí, 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 ábrelo con el martillo. Usar martillo. ¡Toma! ¡Uy, qué tal la vea! ¡Toma! ¡Qué sucio está esa la vea! ¿Pero qué vamos a hacer aquí, si de ser? Ahí puedes poner la máquina expendedora. Ah, hacer como una cafetería aquí, ¿no? Sí. Karin, ayuda, dale. Uy, ya te contesto, ¿eh? Ven a ayudar. ¡Mira! ¡Una rata! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de mí, Ignacio! Mira, se hicieron un TP ahí. ¡Oh, wow! Tienes banquete cajito. Sprat barra 3.000. Me lo gasto. Quiero una barra. ¡Dios! ¡Ay, qué bonito está eso! Hornea tu primer arroz con pollo. Pero esto, ¿este qué gimnasio es este? ¡Guau! Y tienes mis bravos allá atrás. Vamos a recoger. Me vuelvo loco con este juego. Vamos a votar. ¡Espérate, que tengo clientes! ¡Espera un momento! Estoy muy alterado. Estoy muy, muy alterado, chicos. Esto me gusta mucho. No, este juego sí está cool. Estándar. Sí, bienvenida a gimnasio, señora. ¡Bienvenida! Hola, amigo. Tú te suscribiste ya. Pero bueno, yo te vendo otra. ¡Perfecto! ¡Dios! Ahora voy al supermercado. ¡Mira, tiene gente en la cafetería! ¡Oh, pero espérate! Yo no puedo ser... Voy a tener que contratar a alguien aquí, ¿eh? ¡Ah, pero Karin! ¿Entonces ahí? Das batido de proteína. ¡Uy! Porque aquí puedes... Ah, es que no tengo... No tengo cosas, ¿no? Y puedes venderlo. No, no, dale. Curre, compre. Pero mira para Karin. Con los ojos he cometido en los brazos. ¡Pero Karin! ¡Ven para acá! Siéntate. Siéntate un ratito, mi amor. Espérame. A ver, ¿cómo has batido? Ah, es que necesito proteína. Necesito las cosas. Dale, dale, compra. Que ellas están ahí esperando. Espérate, pero yo tengo que botar esto primero. Pero, Karol, ellas están esperando ahí. Se van a ir molestas. Imagínate tú. Vas a perder la gente. Bueno, hay que ir al supermercado. Vamos al supermercado. ¡Ah! ¿No lo puedes comprar ahora? ¡No! Esto es realista. Vamos al supermercado. Ahora mismo hacer las compras. Sí, bueno. Mira, este es el supermercado. Ya de paso, cómprele comida, Karin. Mira, hay que comprar arroz con pollo. ¿Cuánto arroz con pollo me compro? Voy a comprarme unos cuantos. Sí, pero espérate. Prioriza la proteína, que es lo que te están pidiendo. Proteínas... Uf, ¿esto qué es? Adicto a la bomba. ¿Qué es eso? Proteína. Mira, mira ahí, wey protein. Sí, 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 sí. Hay mucha. Leche. Para mezclar con la proteína, ¿no? No, es que el problema es que... Vamos a hacer el tutorial, porque me están diciendo no hay arroz con pollo. Vamos a hacer el tutorial. Bueno, dale. Porque es que no sé las proteínas cuáles son. No, miren su dos, bro. Me tienen esto lleno su dos. Claro, después. Primero lo primero. Hola, señora. Estándar. Bien, bienvenida, ¿eh? Dale, y el otro... ¿Este vino? ¿Son los mismos ahorita? Dale. Standard. Bien. Ve para allí y para el van. Mira, ya se fueron. No, vamos... No importa, Ciresal. Vamos a abrir puertas. Aquí va a llenar. ¿Ven? Esto hay que llenarlo de arroz con pollo. Sí. Entonces, cocina arroz con pollo. Tomar y poner aquí. ¡Pum! Es que con toda esta basura yo no puedo. Pero es que a Ciresal le gusta todo. Lo único que tengo es arroz con pollo ahora mismo. La una quiere proteína. Mira, ya tengo el arroz con pollo. ¿Me lo puedo comer? No quiere arroz con pollo. Arroz con pollo. Nadie quiere arroz con pollo. No quiere. Ella quiere el batido de proteína. Te lo estoy diciendo. Imagínate tú. Pero tú, el tutorial, el tutorial. Tú tienes que complacer. A ver, mira todo lo que hay que comprar. Son las bolsas estas y agua. Vamos a ir a comprarlo. Agua. Yo te lo dije. Vamos, vamos. Porque para poder hacer el batido tienes que mezclarlo con un líquido. Buf, está estresante. Son muchas cosas. Voy a tener que traer... Esa gente se va a quitar de... Voy a traer que traer empleados para acá. Mira, agua. Se van a quitar, Jaron. Mira, voy a comprar bastante agua. Todo esto. Fíjate que se gastan dinero, Jagobería. Nada, vale un peso. Proteína. Ah, mira, y de las rosaditas. Coge de cada tipo un poquito. Un poquito. ¿Y qué otra cosa se le falta? Estas eran proteína también, ¿no? Proteín. Glutamina. Bueno, todo esto para adentro. Una, una de cada tipo. Es nada más para empezar. Mira, las rosaditas. Coge rosaditas. Proteín. Bien, vámonos. ¿Cogiste de todo un poco? Mira, se fue el bravo de gimnasio, ¿o qué? Con hambre o qué sé yo. No lo sé. Venía babiándose. No entiendo. ¡Ay, está molesta, bro! Claro, va mucho rato esperando. A ver, agua. Llenar la máquina. Ay, qué estrés. ¿Cómo puedo llenar? No, como usted se gimnasia. No tenemos esta proteína, yo creo. Te lo dije, que cogieras una de cada tipo. Ya cogí una. Ah, sí, está llena, está llena. Mira, a ver si quiere eso que sea. Si le sale, espérate. Me está volviendo loco. ¿Cuál quieres? Mira, le di una. Ay, 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 la otra que es la que está encabronada. Toma. No, se fue, brava. Imagínate tú, yo no puedo contar. Esa no era la que ella quería. No puedo con esto. Clase baja. Bienvenida. Próximo. Clase baja. Bienvenida. Ay, Dios mío. A trabajar ahora. Oye, seca, seca. Seca en su doble. Oye, voy a tener que traer un empleado. Mira, arroz con pollo. Sí, señora, lo tenemos listo aquí. Ay, dale, lo tienes frío. Este está acabadito de hacer. Ay, Dios mío. Acabadito de hacer. Bien, mira, se fue feliz. Mira, dale, corre. Corre para allá. Vamos a botar esto. Deja la basura y seca el beso. Si de esa me estás volviendo loco. Mira, y Karim no ha comido nada. Mira, se va bravo a esta, ¿eh? Claro, Dios, porque es que no estás limpiando. ¿Ya estoy limpiando? Yo necesito un empleado, creo. No, tal vez debemos limpiar cuando cerramos el gym. Limpiar, ¿entiendes? Puede ser. Ya por la noche. Mira para eso, la gente suda. Hay que cambiar el piso. No, y ahora tengo más máquinas para comprar, ¿eh? Es que son unos asquerosos la gente aquí, ¿eh? Y del lado ya también tenía sudor bastante. Aquí. Y hay otro para allá. Mira para eso, porque la gente está en puerca. Hola, amigo. Ay, hay cola en la camaradería. Arroz con pollo, bien. Voy para ti. Mira, tenemos un arroz con pollo. Lo pongo a hacer aquí. Y el otro quiere un batido, bien. Después te va a hacer falta. Tenemos el microondas. Perfecto. Tenemos el arroz con pollo. ¿Y eso verde al lado qué es? Bien. Eso verde de ahí al lado. Voy a contratar a alguien que venga. Eso verde de ahí. ¿Qué cosa así de ser? Eso verde. Otro microondas. Es otro microondas que lo tienes que desbloquear. Sí, pero es que no puedo caminar aquí adentro con toda esta basura. Mira, dos, gente. Tú no paras, ¿eh? Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Ay, Dios mío. Cuando entres al baño, vamos a ver cómo está la situación. No, si la gente sale roja de ahí. Ay, aquella está molesta. Yo creo que hay algo roto para allá. La máquina está rota. Ella quería usar la máquina y se molestó. Necesito empleados aquí. No puedo, no puedo. Mira, tienes que darle por lo menos. Mira, gente ahí esperando. Mira, está molesta. Dale a ella, dale a ella. ¿Cómo tienes? Arroz con pollo es lo que quieres. Sí, dale, dale arroz con pollo. Se te están acabando. No tienes comida para cocinar. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? ¡No me deja la basura! ¿Cómo que no tengo comida? Si yo compré... ¿Te queda uno? Toma ahí. ¿Bien? Ay, mi madre. Voy a tener que poner el otro. 600 lo pongo, ¿eh? Claro, hijo. Porque así puedes cocinar dos arroz con pollo a la misma vez. Sí, exacto. Dale esa a ella, dale, curre. Ahí está. Ten cabronada. Ay, qué molesto está. Pero ¿quién viene a gimnasio a comer arroz con pollo, eh? Imagínate tú. Ya se me acabó el arroz con pollo, ¿eh? ¿Para qué hacer? Vete, vete la... A ver, ¿cuánto vale un empleado, bro? Pero deberías ir rápido a la tienda. Contratar personal. Este que hace, limpiador. No, pero yo necesito a alguien que trabaje... El cocinador es lo que te hace falta. Mira, un mecánico, 1.200. Pero te hace falta ir cocinador para que la cafetería te la quites de arriba. Exacto. Yo voy a contratar un limpiador y voy a contratar... ¿Y no tienes ni idea la cafetería? Un mecánico, un mecánico. Y yo me encargo de la cafetería. Dale, ¿verdad? ¿Con qué cosas? Que no tenemos nada. Apúrate. Vamos, supermercado. Ay, Dios mío, qué estrés. Mira, hasta se fue brava también. Ay, Arolín. Imagínate tú. A ver. Arolín, por favor. Mira, hay que comprar una caja de agua. ¿Tú crees que hoy podamos adoptar otro perrito, el Pug? Vamos a ver. Que va a ser Loki, ¿ok? Dale, dale, dale. Aroz con pollo lo piden mucho. Sí, sí, me lo estoy llevando todo. No, pero bueno, deja dinero. Yo no he pagado aquí nunca en este supermercado. Yo vengo aquí, cojo las cosas y me voy. Bueno, si no hay que pagar. Cógalo todo entonces. Mira, el mecánico. Mira, ya tienes uno ahí. Pero está en la jovería. No, está esperando. No, él está esperando. Este me lo mandó, chicos. Yo hablé con Ramón. Me llamó y me dijo, tengo un amigo que está sin trabajo. Es buenísimo. Un tremendo mecánico, este es el mecánico. Está pendiente de que se rompa algo para arreglarlo. Pero te vamos a hacer aquí dos arroz con pollo, ¿eh? ¿Eso es lo que quieren? Sí. Primero hay que ponerlo aquí. Uno aquí, cogemos otro. Aquí. Un momento, señorita, ¿eh? Mira, primera. ¿Quién estaba primero? ¿No es un arroz con pollo sumo a mí? No, si le sale. Oye, da dinero a la cafetería esta, ¿eh? Mira, mira, ahí va el mecánico. Ahí va, mira, mira, mira. Este me lo recomendó Ramón. Ahí va. Mira, bien, bien. ¿Cómo se llama este? No, échale un poco de desodorante. Es Julio, ¿no? Este es Julio. Échale desodorante a la pestosa que está ahí jugando. La que está corriendo. ¡Emergencia! Mira, y cóbrale, cóbrale a esa que vino. Una nueva clienta. Tú sabes que yo no he ido. ¿El limpiador dónde está? Debe estar en el baño. Que el baño debe estar. Imagínate si nunca me voy a entrar al baño. Voy a ir al baño, ¿eh? Mira, mira, viene, viene del baño. El tipo venía, salió al baño. Mira, mira. Pero ¿por qué dejan la ropa? ¿Pero por qué? Tienen en el piso. Tienes que ponerte aquí ya, Jara. No, yo voy a empezar a botar ropa aquí. Yo no he baño a las mujeres. Ay, mi madre. No le botes la ropa a la gente. ¡Para afuera! Aquí no se queda la ropa. ¡Eh, voy! Mira, entra, entra al baño. Batido proteína. A ver qué es lo que hace él con las ropas. Si las recoge, la bota. Claro que la bota. El hombre no lo bota. Yo le dije que la botara. Oye, esto aquí de gimnasio, yo voy a estar aquí de camarero. Bien, señorita, no hemos podido pintar. Mira, salió del baño. Ahí está. La botaste. La botaste, Antonio. Mira, entra, entra. A ver si está ahí la ropa. Y yo quería ver qué es lo que él hacía en el baño. ¿Qué es lo que él hacía? Mira, sí. La recogió y la botó toda, mira. Y recogió la basura. Oh, dejó el baño bien. A ver, creo que podemos poner ducha ya. Uh, eso estaría bueno. Vamos a poner ducha. Para que la gente no ande apestosa acá adentro, hijo. Suelta, Karim, también un ratico que lo tienes ahí acostado. A ver, tienda. Me gustaría poner el piso negro. No, también ya tenemos equipos nuevos para poner. Uh. Vestuario. Ponemos la ducha. No, no, nivel 4. Puedo poner televisor. Voy a poner un televisor. Me gusta mucho. Y bafle. ¿Esa ahí es una bocina? Sí, altavoz. Voy a comprar uno. Va a poner musicanga. Y ponemos algún cartel. Ah, eso son frases de motivación. Sí, sí, vamos a poner este que tiene color. Clase estándar. Perfecto, amigo. Bienvenido. Hola, señorita, por aquí. Eh, estándar también. Muy bien. Oye, tenemos que tener una pila de gente, ¿eh? Decoraciones. Un patán. ¿Aquí? O aquí. Allá. Allá también estaría. Aquí. ¡No! ¡Ah, qué bonito! Y el cartel aquí. Tiene gente en la cafetería. Que se esperen. Yo no puedo hacerlo todo. Mira, tenemos esto. Tú un patán. ¡Ay! Brutal, ¿eh? Está bonito. ¿Y qué más me quedaba? El altavoz. Esto lo voy a poner aquí. Al lado mío. ¡Pancata! Haría más contraste en la pared roja, ¿eh? Pero bueno, está bonito. Espérate, espérate. Arroz con pollo. Ay, mi madre. Yo no sé para qué yo me metí en esto de vender arroz con pollo. Sí, nos apuramos un poquito, pero está cool. No, lo que me hace falta es un trabajador aquí. Y esta viene con la peste esta, la cafetería. Tenemos 12.000 dólares, ¿eh? ¡Uy! No, aquí sí avanzamos rápido, ¿eh? Dale, dale el arroz con pollo. Mira, señorita. ¿A cuánto te venden el arroz con pollo? No lo sé, no he mirado. Es que no te da tiempo a ver nada. Mira, a ver, mira, a ver. 12.943. 12.938. ¿Cuánto? ¡Guau! Como 30 y pico. A ver, ¿qué más podemos poner, Ciresan? Vamos a poner equipamientos nuevos. Mira, este es nuevo, ¿eh? Sí, que hace falta un Hércules. Esos que traen muchas cositas juntas. 1.200, 1.200, 1.800. Pero tú vas a poner todo eso. Pero ya eso tiene un estilo blanco. Ya no me dejan poner más. Pero no te van a pegar. Ciresan, hay que ponerlo todo. Tenemos que tener de todo. ¿Cuál? Mira, este es para hacer pecho. Toma. Esto es para hacer pierna. Y este también es para hacer pierna. Toma. Mira, oye, este gimnasio, ¿qué? Karim, dale, suelta un poquito. Sí, dale, levántalo, que se ha pasado el día acostado por el suelo. Camina por ahí un poquito. Mira, están esperando. Un batido de proteína. Y la otra quiere arroz con pollo. Pero es que es bien enseguida para la comida. Mira, señora, batido de proteína y un arroz con pollo para la señora. Bien. En un segundo está delicioso, ¿eh? Esto es hecho por mi abuela. Te vas a chupar los dedos. Karim, no puede estar aquí, que aquí no puede estar la mascota. Karim, vamos a... ¡Nivel 4! ¡Vamos! Ya tenemos ducha. Vamos a poner ducha. Sí, ducha. Ducha ya. Y contratar la del bar. Ya me voy a quitar eso de arriba. Mira, esto también. Esto lo voy a quitar. Está un poquito viejo, pero... No, no importa que esté viejo. Pero lo quiero quitar de aquí, bro. Mira, póngalo aquí con la piel. Porque yo quiero a veces meterme por aquí. Miren, mecánico. Mira, mira, mira. Pero bueno. Como se traslada. A ver, ducha. Vamos a poner una ducha. Dos. Una para cada baño. Dos. Valen carísimas. Me quedé sin dinero. Pero por lo menos la gente no va a andar con peste. Y vamos a contratar a alguien que haga la del bar. La señorita. Ay, qué bonita. Bien contratada. Es velocidad 4. Creo que es bastante buena de velocidad. Déjame ver lo que viene la muchachita nueva. Déjame dar unos batidos. Tiene, señora. Y pon las duchas, que andan todos con una peste. El gimnasio está cerrando. Bien, bien, bien. Perfecto. Vamos a poner las duchas. Para que se bañen. No, no. Tranquila. Yo soy el dueño aquí. No va a cerrar. De todas formas, eso lo vamos a llenar de duchas, de baños, de todo. ¡Wow! Brutal, ¿eh? Vamos para el otro baño. Hay que poner más taquillas. Bueno, hay que hacer cosas, chicos. Las taquillas no eran tan caras. Pero el progreso que estamos siendo está buenísimo, ¿eh? Sí. Las taquillas no eran tan caras. Pues compran más taquillas. ¡Pángatá! ¡Wow! Está súper bonito este baño, chicos. Mira qué baño. Caroline, ahora cuando cierres el bar, por favor, ¿podemos ir a rescatar a un Loki? Yo no sé si podamos. ¿Por qué no? A ver. Para allá, para allá. No, pero la última vez era por mi casa. ¡Mira! En el nivel 7 puedo poner un ring de bolseo aquí. ¡Wow! Mira, podemos abrir esto ahora, cuando reunamos dinero, para poner aquí más cosas. Claro, puedes comprarle el otro pedazo del edificio. Porque lo bueno es que aquí tú puedes ir poniendo trabajador y trabajadores. Esto no lo venderán. A ver, también comprarlo. Oye, pero tú lo quieres comprar todo. La ciudad está va a ser mía. Ve, que aquí no hay más perros. Mira, no hay más perritos. No, no hay más perros, ¿eh? No sé por la mañana, ¿eh? Pero aquí es donde yo vivo. ¡Mira el mapa! Mira, este es el gimnasio. Ok, y nosotros nos metimos por esa calle. Ajá, aquí está lo del bolseo. Mira, aquí hay una cervecería, mi casa. Esto de moneda, no sé qué cosa es. ¡Wow! ¡Qué cool! Podemos explorar la ciudad también, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bueno. Bueno, mira, voy a cerrar el gimnasio que lo tengo abierto. ¡Ay, verdad! Vamos a cerrar aquí, Karim. Vámonos. Vamos a ir ahí. Parece que hay fiesta. ¡Ay, ya, ya! Sí. Vamos hasta allá. Ya cerramos el gimnasio, chicos. Vamos a la ciudad. ¡Wow! Mira, esto también lo puedo comprar, ¿eh? ¡Wow! Apartamento para mudarme para acá. Claro, hijo, porque tu casa está malísima. No me alcanza, pero aquí es un apartamento brutal. En el próximo capítulo me lo compro, chicos. Esa es una disco ahí, ¿eh? ¡Wow! Vamos, vamos para la discoteca, a ver. Todo el mundo viene el dueño del gimnasio ahí. ¡Oh! Sí, fiesta, ¿eh? Esto lo compramos también, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Él lo quiere comprar todo! ¿Qué tal? ¿Bailamos juntos? ¿Pero qué es esto? Este juego. ¿Gabriel, la bailamos juntos? ¿Qué tal? ¡Sala, afuera! Te mostraré algo. ¡Oh, mírame a mí! ¡Wow! ¡Haroli! Hacemos algo más divertido junto en mi casa. ¿Pero este juego qué es? Esto no es un simulador de gimnasio. ¿Qué le pongo, si le sale? Vamos, dala. Hacemos algo más divertido junto en mi casa. Dale, dile, dile eso. A ver qué te dice. Hacemos algo más divertido. Le estoy poniendo. ¡Y Karim, mi amor! ¡Oh, ahí está! ¡Se va con mi casa! Bueno, llévatela. A ver qué pasa. ¡Gabriel, pero no puedes caminar un poquito más sensi! No, no. ¡Gabriel, te tengo miedo! ¡Ay, corre! ¡Mira cómo camina! ¡Mira cómo camina! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Ay, yo creo que cuando ella vea donde tú vives, ella no va a querer entrar. Te va a coger miedo ella a ti. ¿Tú ves que tú le tienes miedo a ella? Y viene, y viene, ¿eh? ¡Karim! ¡Karim, ayúdame, eh! ¿Qué es eso? Ah, porque ya lo digo. Estar tu loco. Arriba. ¡Qué juego más loco este! Pero, caballero, este juego, yo pregunto, ¿no era un juego de simulación de gimnasio? Ay, no entiendo nada. Bueno, está conmigo, ¿eh? Ay, pero esta casa tuya está. Karim, no pasó nada aquí. ¿Eh? No pasó nada. Mira todo lo que hay a ti. Aquí hay una cervecería. ¡Mira! Pero bueno, chicos, increíble este juego. Lo que podemos hacer aquí, ¿eh? Dale, toma de nuestra cervecería. Mira, si lo puedo comprar, el club de bolseo. ¿What? Y jugar bien. Increíble. Y te puedes sentar en la barra y conversarte a ver con el tipo. Mira, a ver, conversa. Mira, esa también te la puedes ir por tu casa. Mira, a ver. No, aquí no puedo hacer nada. Y bueno, gente, esto ha sido todo por este video. Si te gusta y quieres que sigamos con la serie, regálame un like, déjalo dicho en los comentarios y suscríbete, que es gratis, baby. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao!